Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial de la convocatoria de grupos de investigación de maestros y maestras del IDEP. Bueno, en este video tutorial continuamos con la casilla de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia. Esta vez vamos a revisar la circulación de conocimiento especializada. Entonces, bueno, vamos a dar clic en la casilla y acá, bueno, vamos a dedicar todo este video a estos siete productos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la consultoría científico-tecnológica. ¿Qué es? Entonces, bueno, las consultorías científico-tecnológicas, según el modelo de MinCiencias, se entienden como los estudios requeridos para la ejecución de un proyecto de inversión o para el diseño de planes y políticas de ciencia o tecnología, a estudios de diagnóstico, prefactibilidad y factibilidad para programas o proyectos científicos o tecnológicos, a la evaluación de proyectos de ciencia o tecnología, así como el diseño de sistemas de información y servicios de procesamiento de datos de ciencia o tecnología, y las asesorías técnicas de coordinación de proyectos y programas de ciencia y tecnología. ¿Listo? Entonces, aquí se pueden subir consultorías científico-tecnológicas o consultorías en arte, arquitectura y diseño. Vamos a ver cómo se suben. Le vamos a dar aquí clic en crear consultoría. Vamos a colocar acá qué clase de consultoría es, si es una comercialización de tecnología, si es un análisis de competitividad, si es una consultoría en artes, arquitectura y diseño, en acciones de transferencia tecnológica, desarrollo de productos, implementación de sistemas de análisis u otro. Colocamos el nombre de la consultoría, luego colocamos el idioma, la ciudad, fecha de inicio y fecha de fin de la consultoría. Vamos a colocar la disponibilidad, si está restringido o no, el número de contrato. Esto es muy importante. Vamos a colocar el número de contrato de la consultoría y la institución a la cual se prestó el servicio. Listo, entonces acá colocamos si el producto tiene registro, patente, secreto empresarial o ninguno y le damos guardar. Listo, ese es nuestro primer producto de circulación de conocimiento especializado. Seguimos con los documentos de trabajo. Listo, ¿qué es un documento de trabajo? Entonces, los documentos de trabajo son documentos preliminares de carácter técnico o científico. Usualmente los autores elaboran documentos de trabajo para compartir ideas acerca de un tema o para recibir realimentación previa a una presentación formal con la comunidad científica o para publicar en una revista científica. Los documentos de trabajo son a menudo la base para otros trabajos relacionados y pueden ser citados por evaluaciones realizadas por pares. Listo, entonces acá sirven varias cosas. Entonces, documentos que ustedes hagan en sus trabajos, como por ejemplo sílabos, currículos, bueno, todo eso puede ir acá. Colocamos el nombre del documento, número de páginas, las instituciones que participaron, colocamos sitio web si tiene, DOI si tiene, el año y el mes de realización. Le damos guardar. Este es bastante sencillo. Listo. El siguiente. Entonces, tenemos edición. Si ustedes han participado en la edición de un libro, anales, catálogos, compilaciones, enciclopedias, revistas u otros, entonces la vamos a registrar en esta casilla. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí el título de la edición, fecha de publicación del producto, la fecha en la que se editó el idioma, el libro o, bueno, aquí cambia, ¿no? Cambia dependiendo. Entonces, si es un libro, vamos a colocar el nombre del libro. Para los libros también nos pide buscarlos o crearlos. ¿Listo? Entonces, aquí escribimos el título, lo buscamos y si no está, lo creamos. Listo. Colocamos página web, donde se encuentre este libro, revista y demás. Vamos a colocar cuál es la editorial, el número de páginas y ciudad. Revisemos acá en revista a ver qué nos pide. Entonces, nos pide, por ejemplo, nombre de la revista, la página web, editorial de la revista, número de páginas y ciudad. Listo. Ahí le damos guardar. El siguiente, entonces. Tenemos circulación del conocimiento especializado. Evento científico. Evento científico es, bueno, aquí hay diferentes tipos de eventos. Entonces, miren, nos da las opciones de congresos, encuentros, seminarios, simposios, taller u otro. Entonces, todo este tipo de congresos, reuniones, seminarios van en este lugar. Ustedes pueden registrar si fueron como asistentes, como organizador, ponente, compilador de memorias, traductor. ¿Listo? ¿Qué se necesita colocar acá? Nombre del evento, el tipo de evento, ciudad, si es de ámbito nacional o internacional, fecha de inicio, fecha de fin. Vamos a colocar el lugar del evento, el rol que tuvieron ustedes, si es asistente, si es ponente, si es organizador. Bueno, y también nos va a pedir registrar el producto. Por lo general, si somos ponentes, entonces nos tocó entregar un paper o la ponencia escrita. Entonces, le vamos a dar registrar presentación de trabajo. Y aquí nos va a pedir de qué tipo. Es una ponencia, comunicación, conferencia, congresos, seminarios, simposios u otro. Vamos a colocar el título de la presentación del trabajo, el día en que se presentó esta ponencia. Vamos a colocar el tipo de participación de la institución, si es financiadora, si es patrocinadora, un resumen del evento, la institución. En todo es muy importante colocar tanto la fecha de inicio como la fecha de fin, porque eso nos va a permitir que los productos sí se verifiquen. Si falta alguno de los datos obligatorios, no se va a verificar el producto, por lo tanto, no va a contar en la categorización. Listo. Sigamos. Tenemos informes. Listo. Tenemos informes de investigación e informes técnicos. Listo. Entonces, vamos a revisar. Un informe final de investigación es un documento que se presenta, que presenta los resultados finales de investigación, en los cuales se presentan los datos y organizados y clasificados que fueron analizados y trabajados durante la investigación. Bueno, y por otro lado tenemos los informes técnicos, que son resultado de estudios para el diseño de planes y políticas de ciencia o tecnología, de estudios de diagnóstico, de programas o proyectos científicos o tecnológicos, así como del diseño de sistemas de información y servicios de procesamiento de datos de ciencia o tecnología, que son el resultado de procesos de investigación, que son únicos para un solo fin y sirven para toma de decisiones del Estado. Nosotros a veces hacemos informes de investigación y los vamos a colocar aquí. Aquí se coloca el título del informe, colocamos el año, el mes y por lo general esto se va a colocar en alguno de los proyectos que están registrados en esta casilla. Pero entonces primero nos tocaría registrar el proyecto y después sí el informe para poderlos enlazar. Listo. Tenemos Nueva secuencia genética. Bueno, esto casi no cuenta para nuestra labor. Red de conocimiento especializado. Entonces muchas veces los profesores pertenecemos a alguna red y las redes se colocan en este lugar. Obviamente la red tiene que estar pues registrada, tiene que ser una red reconocida. Listo. Al menos que tenga sitio web. Vamos a colocar el nombre de la red, el lugar de la red, el sitio web de la red, si la ubicación es real o virtual, si son miembros activos y la fecha de inicio de participación en la red. Y bueno, eso es todo por circulación de conocimiento especializado. Espero que les haya servido este tutorial. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta nos pueden escribir al correo gestionidepcti.edu.com Gracias. Gracias.